Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña. En este caso, este En lo profundo del bosque, de la línea de cómics de terror, que está dirigida por Joe Hill. Está escrito por Carmen María Machado, es el primer cómic, aunque es una autora de mucho éxito en novela. Dibujo de Dani, color de Tandra von Villain. Bueno, la verdad es que lo he comprado automáticamente, ni le eché un bizarzo en la tienda, porque estoy comprando todo el cómic de terror de la línea de Joe Hill. Y, bueno, pues, la primera sorpresa con el cómic ha sido al leerlo en casa. Bueno, os comento que lleva 6 grapas, 19 euros. Bueno, en precio no es lo más económico posible. Sale a algo más de 3 euros por grapa, pero bueno. Tapadura, trae algún extra al final, pero poca cosa. Un par de entrevistas, algún boceto. Como digo, bueno, el dibujo, el vistazo al llegar en casa, pues ha sido una sorpresa. Es un dibujo abocetado en cuanto a las caras, pero con mucho detalle de tinta. Tiene muy buen color, tiene muy buena composición de páginas. En ocasiones el orden de las viñetas y demás se altera alternando con planos generales, pero están muy bien guiados los bocadillos por todo el cómic. El dibujante sí que tiene... La dibujante, sí, pues creo que es una mujer. Tiene bastante experiencia. Digo, aunque el guión sea de una novata en el tema del cómic, sí que se ha apoyado en alguien que se ha sabido dibujar sin problemas la historia. Pues como digo, el dibujo, el dibujo muy bien. O sea, un buen dibujo, un buen color y una buena narrativa. Y luego, en cuanto a la historia, pues, a diferencia de un cómic que leí hace poco dentro de la línea de Cershaw, que era el Lord of Soled, que era un buen escritor con una muy mala historia. Bueno, una buena historia, pero un muy mal cómic. Aquí tenemos una historia normal, es decir, es una historia con toques de terror, pero es un terror que, aunque es físico, tiene su repercusión en la parte psicológica de los personajes. Pero es una historia que está muy bien llevada al cómic. Es decir, tiene un único defecto, que ya señalaré, pero en general está muy bien narrado el guión, es decir, está muy bien redactado el guión de cara a la adaptación al cómic. Te mezcla flashback con historias en tiempo real, con diferentes posibilidades de escenas oníricas, todo queda perfectamente claro. Las dos protagonistas quedan marcadas y definidas desde el principio hasta el final, se desarrollan muy bien los personajes. Es decir, bueno, pues muy bien. Digo, el único error que le he visto es que en algún momento abusan del texto. Es decir, es un cómic que está muy bien repartido entre texto y parte visual, pero tiene algún momento, por ejemplo, en esta página, en la que quizá habría que haber resumido un poco el texto, haber mostrado algo en dibujo, añadido alguna página quizá de cómic, pero es alguna cosa muy puntual. La historia, como digo, es una historia de terror, que presenta un mundo en el que los hechos sobrenaturales existen, y son asumidos por la gente, un pueblo en el que hay seres extraños que atacan desde el bosque y demás, un pueblo en el que además el interior del pueblo está en llamas y el calor se transmite a la superficie, en el que los hombres desaparecen, en el que las mujeres pierden la memoria, es decir, hay una serie de hechos que están asumidos por la gente, y estos dos personajes protagonistas, pues, digamos que se deslizan entre estos sucesos para narrar su historia y dar una resolución a esta historia. Es una historia que puede tener algún tinte feminista, pero quizá más que feminista, algún tinte antimachista, es machista, pero es algo, digamos, que va de una forma explícita, sino que está sugerido por la propia trama. Es decir, la historia sobrenatural realmente es una excusa argumental o una metáfora de un terror mucho más mundano y mucho más realista. Pero la historia, como digo, muestra una historia de terror real. Es el lector el que, al interpretarlo, lo lleva a una equiparación con la situación actual, que pueda ser más realista. Se lee bien como historia de terror, con amenazas reales, con algunos fragmentos de miedo. Hay una investigación, digamos, con descubrimientos de cosas que hacen cambiar la forma de los personajes de actuar. Es decir, bueno, es una historia bastante coherente. No se pasa con las sobreexplicaciones de algunos elementos. Alguno viene presentado desde el principio de la historia sabiendo que ahí tiene que haber algún tipo de revelación y de hecho la tiene, pero no se excede en sobreexplicarlo. Como digo, es agradable el tema. Sí que hay una crítica, más que a un patriarcado, hay una crítica a una concepción muy tradicional de una sociedad, de un pueblo. Y hay una crítica a un hecho muy concreto, que es el que se revela, digamos, en la historia y es el que se critica en la historia. Y está, creo, muy bien llevado, muy bien sugerido. Así que me ha gustado mucho. La verdad es que ha sido de los que mejor gusto, me han dejado hasta el momento, de la línea de Joe Hill, quizá el que más, incluso por delante de la obra firmada por él mismo. La verdad es que, bueno, pues bastante bien este cómic. Como digo, una obra de terror, pero con un componente psicológico realista, como pueden tener ahora muchas series de televisión que se mueven en esos dos planos, en el plano del terror y en el plano del realismo.